... pero lo estaba haciendo entonces voy a quitarlo ¡Ah! 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 ¡Te lo has tocado un reto! ¡Perdido que es el tabávica! ¡Perdido que es el tabávica! ¡Durna a casa de papilla que se quita! ¡Aquí me ha pasado! ¡Sí! ¡Aquí me ha pasado! ¡Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensar que no tenía que se unió de nosotros pero si afad y acar�re para merecer el bien también que no bastaba que me tenieras y que te hubieras dormido, que no bastaba de mis fracasos. Yo no sabía que me hiciera, y ahora ya ves lo que pasó. ¡Viva la nación! ¡Viva el pasado de los años! ¡Viva la nación! 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 ¡Viva la nación!